Tenemos que hacer esta reforma administrativa, además imagínense lo que nos vamos a ahorrar, porque no vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos, antipopulares, o seguimos manteniendo al Instituto de la Transparencia. ¿Ya vieron para qué sirve el Instituto de la Transparencia? A ver, ¿por qué no pones ahí lo del acuerdo que tuvieron en Coahuila? Ahora, aparte de los baños públicos, las notarías, las rectorías, notarías, pero ¿dónde está lo de los…? ¿Usted fue el acuerdo? Se unieron y a cambio de que el PAN apoyara al PRI en Coahuila, el PRI le iba a dar todo esto al PAN. Distritos locales, secretarías, 20 por ciento de las subsecretarías, organismos descentralizados, desconcentrados, direcciones, el subsistema de educación, el Instituto de la Transparencia, al PAN. Esto es lo que pasa a nivel nacional. Los que están en el Instituto de la Transparencia, todos son de esta afiliación conservadora, la mayoría, todos. Y fíjense los niveles de cinismo y la hipocresía. Transparencia, aquí solicitan, ya lo he dicho en otras ocasiones, que les informemos qué tipo de papel sanitario utiliza el presidente, se los puedo probar, todo lo que envían, y ellos, los consejeros ganan más que el presidente. Además, tienen una tarjeta de esas chipocludas American Express, los más importantes, y usan esa tarjeta que es pública, que se paga con el presupuesto de todos para ir a bares. Pero bueno, otras cosas, seis notarías, un magistrado, alcaldías. Las universidades, ¿dónde están? 20% de las direcciones de los planteles educativos y las universidades. Es buenísimo este documento. Y ahí está en la firma de todos. Sí, claro, actualmente. ¿Es Transparencia? En una segunda pregunta.